Él ahí, lo hizo en un hospital para él, porque el aire del maricón le controlaba desde las manos. ¿Porque él estudió medicina? Sí. Allá donde está la bandera es el morro. ¿Dónde? Allá. Esa es la fortaleza San Pedro de la Cabaña. Ahí donde está la bandera es donde suena el cañonazo. Ah, ya. La fortaleza. Mirá que lindo. Entonces, ahí en la fortaleza San Pedro de la Cabaña es donde todos los años se hacen las ferias del libro. Ah, esa quiero ver. Ahí arriba. ¿En todo ese edificio techado puede ser? A ver. Déjame sacar, a ver si le puedo sacar. Una foto a la casa.